cómo andás excelente pregunta muy interesante a la gente le gusta saber esto vamos a calcular en un rollo de 20 kilos remeras 100 aprox pueden ser 95 pueden ser 110 depende buzo entrústico 40 pantalón largo entrústico 40 campera entrústico 40 bermudas calcula le entrústico unas 80 boxer algodón con lycra 31 en un rollo de 20 kilos le calculamos unos 140 más o menos qué más a ver musculosas parecido a la remera porque la musculosa la gente piensa que consume menos pero en realidad los moldes son muy difíciles de poner bien en la tizada y consume bastante tela y consume mucha tela de collareta por los cositos estos que cierran acá y en las mangas a ver si se me viene algo más a la mente bueno no ahora no pero bueno más o menos eso si tienes alguna duda de algún artículo en particular me consultas y te digo gracias 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 Gracias.